Pelo negro, su boca que combina con mi beso Puedo imaginarme como sabía hacerlo Tan solo viendo Como posa, ya empecé a sentir la mariposa Rosa, mi cuerpo cuando baila y se denota Hay que en la cama hay otra cosa Siempre lista pa'l flash, la super estar Ella está bendita entre todas las demás Inspira Mariland, eso yo quiero probar Baby, tú estás rica, hoy te pongo pa' llevar Honey, tú, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero, a mi primero Honey, tú, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas, eres el boom Yo te quiero de primero A mi primero Pose, pose, todas las posiciones Domino cuando estoy contigo como se supone Siempre y cuando sea la primera en tu lista de opciones Pa' complacerte nunca te voy a poner condiciones Honey, boo, soy tu dulce como Bubalu Tú, adueñate de mí a la mala, hice la actitud Si mezclas aquacín con el alcohol se alarga el mood Y yo no quiero que acabe eso, dime qué opinas tú, bebé Todos te quieren probar, pero aunque no es pa' los demás Mami, tú eres el menú especial, de esta vaina no vamos a escapar Y nos ponemos locos como te gusta a ti Con una bomba de un mono y fugamos de aquí Y se agarra un vuelo y todo lo en celo Con una de tus listas yo soy el primero Honey, boo, siempre sobresalto en la multitud Y cuando yo paso, yo soy el boom Tú me quieres de primero Pa' mi primero Honey, boo, nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas eres el boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Yo te quiero de primero Pa' mi primero Siempre lista va el flash Superstar Con cara de santa que te suele engañar Inspira más adelante Eso yo quiero probar Baby, tú estás rica Hoy te pongo pa' llevar Honey, boo Nadie tiene más sex appeal que tú Y por donde pasas eres el boom Yo te quiero de primero Pa' mi primero Honey, boo Siempre sobresalto en la multitud Y cuando yo paso, yo soy el boom Tú me quieres de primero Pa' mi primero Eh, eh Honey, boo Honey, boo Honey, boo Honey, boo Honey, boo Yo te quiero de primero Pa' mi primero Ah, me primero C'est üye el boom C'est üye el boom What the fuck Let's click on it Let's click on it hot W C'est üye el boom W C'est üye el boom ¡Suscríbete!